Bienvenidos al video chicos. En este video te vamos a mostrar el antes y el después de los personajes más favoritos de Noves. Así que estad atentos y no olvidéis suscribiros al canal. Mr. M, interpretado por Lion Bunges. Lion Bunges es un actor y modelo argentino, nació el 2 de marzo de 1995 en Rosario, Santa Fe, Argentina. Según nuestros registros, Lion Bunges posiblemente esté soltero. Silvia interpretada por Michele Olvera. Michele Olvera es una actriz mexicana de 23 años, nació el 11 de noviembre de 1998 en Monterrey, Nuevo León, México. Michele Olvera actualmente está en una relación con el actor Kevin Ben. David interpretado por Andrés de la Mora. Andrés de la Mora es un actor mexicano, nació el 7 de mayo de 1994 en la Ciudad de México, México. Según nuestros registros, Andrés de la Mora posiblemente esté soltero. Ruth interpretada por María José Vargas. María José Vargas es una actriz colombiana de 20 años, nació el 22 de julio de 2001 en Medellín, Colombia. Según su Instagram, María José Vargas actualmente tiene una relación con Julián Cerato. Tania interpretada por Ileni Antonini. Ileni Antonini Zuleta es una actriz, cantante y youtuber colombiana, nació el 13 de diciembre de 1999 en Roma, Italia. Ileni Antonini está actualmente en una relación con el músico triana. Pablo interpretado por Kevin Ben. Kevin Adolfo Burídica Medina conocido como Kevin Ben es un actor, bailarín y modelo colombiano, nació el 29 de octubre de 1992 en Cali, Colombia. Kevin Ben actualmente está en una relación con la actriz Michele Olvera. Erick interpretado por Brandon Figueredo. Brandon Figueredo es un actor colombiano de 18 años, nació el 9 de julio de 2003 en Colombia. Según nuestros registros, Brandon Figueredo posiblemente esté soltero. Laura interpretada por Clara Tietzi. Clara Galeani Tietzi Díaz-Bas es una actriz brasileña, nació el 14 de julio de 1999 en Brasilia, Brasil. Según nuestros registros, Clara Tietzi posiblemente esté soltera. Roberta interpretada por Carol Saavedra. Carol Saavedra es una actriz colombiana, nació el 3 de agosto de 2004 en Colombia. Según nuestros registros, Carol Saavedra posiblemente esté soltera. Lili interpretada por Megumi Acebe. Megumi Acebe es una actriz colombiana de 30 años, nació el 4 de octubre de 1991 en Colombia. Megumi Acebe está actualmente en una relación con el señor Eduardo. Nico interpretado por Andy Munera. Andy Munera es un actor colombiano de 25 años, nació el 19 de junio de 1996 en Paisa, Colombia. Según nuestros registros, Andy Munera posiblemente esté soltero. Juan Felipe Arcila, conocido como Pipe Arcila es un modelo y actor colombiano, nació el 3 de noviembre de 1991 en Medellín, Colombia. Según nuestros registros, posiblemente Felipe Arcila esté soltero. Rocco interpretado por Julián Cerati. Julián Cerati es un actor y modelo profesional argentino, nació el 26 de enero de 1998 en Citibel, Argentina. Julián Cerati actualmente está en una relación con la actriz María José Vargas. Atina interpretada por Carly Jomero. Carly Jomero es una actriz venezolana de 25 años, nació el 21 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela. Carly Jomero actualmente está casada con el músico Gustavo Elis. Melvin interpretado por Luis Giraldo. Luis Alfredo Giraldo Collazos es un actor, cantante y compositor colombiano de salsa en género urbano, nació el 18 de enero de 1999 en Barranquilla, Colombia. Según nuestros registros, Luis Giraldo posiblemente esté soltero. Luis Giraldo tenía lucho que recopiltecar con el 20 de marzo de com Ты artistica. Luis Giraldo controversialmente está sexualmente está unople en assemble de lumber y la 베 ceiling Bub wom SeTINIL. Luis Giraldo porque salió frågor.